Ambe le mba y ambe le mba la Ay, ilutan que te llama, salsa El ilutan que te llama Ay, que te llama y tu goza, salsa Ay, que te llama y tu goza, salsa Soy de la rumba, vamos a gozar, salsa Yo soy el que tu llamas de la rumba Yo soy el que tu llamas de Arara Yo soy el que tu llamas de Yoruba Camino por toda Cuba, con la conga y los patas Yo soy el que tu llamas de Yoruba Bienvenido desde Cuba, con la conga y los patas Yo soy el que tu llamas y no conoces Y cuando estoy ausente usted pregunta donde esta Y para que usted lo baile y lo voce Le cantaremos a voces, a chango y a yemaya Señor y para que no se preocupe Por favor no se me asuste Yo le cantaré a Yoruba 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 Caga loco con su tema y el rumbero con su maya El rumbero con su maya Y la bendición de su maya Yoruba 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 Con sentimiento profundo Vame en saludos sinceros Yoruba 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 Yo soy de la rumba 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 Gracias por ver el video.